Yo ya tengo cerca de 62 años, cumplo a finales de mes, y yo ya estoy harto de lo ofendidito. Vamos a ver, voy a contar un caso que ha ocurrido con Twitter. Iker Casillas, harto ya de que le echen novias, un día sí y otro también, pone A ver si os enteráis, soy gay. Ya está. Qué pamplina, ya está. Y Puyol le responde que es amigo de él. Ya es hora de contar lo nuestro. Bueno, la que ha liado la gente, LGTBYX no sé qué, de verdad, es que es muy... Sí, sí, sí. Es tanta tontería, es tanta, perdón por la palabra, tanta gilipollez, que los que ya tenemos una edad y peinamos cana cuatro, por más de cuatro no hay, no cana pelo, entonces, claro, estamos ya harto de todas estas cosas, que es que hemos vivido mucho para aguantar este pamplineo de esta falta de libertad. Yo creo que el Puyol se acaba pidiendo disculpas, ¿no? Sí, sí, pero es que no hay que pedir disculpas. No hay que pedir disculpas, perdón, perdón. Pero por qué hay que pedir perdón. Bueno, qué cosa más dura he dicho, qué cosa más terrible, pero oiga, por favor, pero... Es que no lo pongo. Que solo pueden hacer chistes de gays, los gays, y si uno es heterosexual, hace chistes de homosexuales, pues es terrible. Si algún hombre hace un chiste sobre una mujer, es machista. Si una mujer hace un chiste sobre un hombre, hemos creado una sociedad absoluta, Efectivamente, cada vez que haces una broma le pisas un callo a alguien.